Evangelio de hoy, jueves, 22 de octubre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia Estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre La madre contra la hija, y la hija contra la madre La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios Y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida Pongamos atención en los dos puntos En el primer punto de la reflexión Meditemos con la ayuda de la siguiente frase He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo El día de hoy escuchamos una lectura del evangelista San Lucas muy peculiar Pues lo que nos dice el Señor, nos podría parecer un poco raro Pues no es lo que normalmente nos dice Pero a su vez, con el corazón abierto debemos escuchar el mensaje que el Señor nos quiere decir Efectivamente, a veces se hace un poco difícil entender los evangelios Pero con la luz que infunde el Santo Espíritu Podremos comprender las palabras que parecieran que tienen un significado crudo y cruel Pero estamos seguros de que Jesús quiere decir algo de trasfondo Algo que nos ayudará a avanzar con pasos firmes en el camino de nuestra fe El Señor Jesús viene a traer una revolución grande Que incluso parte la historia en dos Y de allí decimos, antes de Cristo y después de Cristo Es una revolución que transforma todo Y nos ayuda a ver de manera distinta todo Con ojos de amor, como lo hacía Jesús Y una buena comparación tiene esta revolución con el fuego Pues el fuego no solo acaba y destruye Sino que purifica y da paso para que nazca y se construya de nuevo El fuego del que nos habla Jesús Es aquel fuego que se lleva todas las formas negativas en las que se vivían Ese fuego que limpia los interiores de los corazones Y arrasa con las huellas que deja el pecado en nuestras vidas Pero también comprendemos que esta transformación cuesta trabajo Es una transformación que duele, pero a la vez libera Esta transformación es la que produce su amor ¿Cómo no habríamos de querer con él que de una vez arda el mundo? Sí, es verdad Encontraremos oposición Pero poco a poco con la gracia de Dios y el influjo del Espíritu Santo Cada vez seremos más Los que abriremos nuestros brazos Nuestras mentes Y nuestros corazones a Jesús Es en este sentido Que el Señor ha traído división Porque somos cada vez más Los que dejamos de pensar y sentir Como los demás Porque nos vamos dando cuenta Que debemos ir con el Señor Que va a contracorriente Somos parte de un proceso De un movimiento que no se tendrá jamás Hasta que hayamos llegado a la patria celestial El Señor lo ha querido así Él ha iniciado esta hoguera Y ciertamente Como desearíamos que todo estuviera ya ardiendo Ahora En el segundo momento de la reflexión Meditemos en la misión de Jesús De traernos ese bautizo Que transforma los corazones El Señor emplea un lenguaje contradictorio En apariencia Para dar a entender precisamente En qué consiste el verdadero amor a Él Sí Porque el amor realmente Como lo debemos entender Está muy lejos de ser un diluido Sentimiento de afecto bonito Los que queremos seguir a Jesús Y comprometernos en favor de su verdad Sabemos que encontraremos suposiciones Y se convertirán sin buscarlo En signo de división entre las personas Incluso en el seno de nuestro mismo entorno Porque no podemos anteponer nada Al amor a Dios Siguiendo los pasos del Señor Jesús Los cristianos nos convertimos en instrumentos de su paz No de una paz inconsciente y aparente Sino real Buscada con valentía y tenacidad Con el esfuerzo diario Por vencer el mal con el bien Y pagando personalmente el precio Que esto implica Pidamos por tanto El don de la caridad De un amor apasionado a Cristo Que traiga la guerra A las fuerzas que quieren destruir La verdadera paz en la tierra En una lucha constante Basada en la fuerza del amor Y consiguiente que el mayor número de seres humanos Conozca a Dios Que se entregó por todos Por puro amor Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro corazón ¿Estoy dispuesto a dejar pasar el fuego de Jesucristo por mi corazón? ¿Para que me transforme y libere? ¿Estoy dispuesto a luchar la guerra Que Jesús nos trae En contra del pecado Y los ataques del enemigo? Oremos Padre Santo Te damos gracias Por habernos enviado a tu Hijo A salvarnos Y te pedimos que nos des el valor La lucidez La fe y la alegría de seguirlo Con entusiasmo Deseando que de una buena vez Arda este mundo abrazado por su amor Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!